Mi nombre es Adriana. Bueno, la pensión es fuchineco. Tengo 32. Hago anotadores individuales con hojitas, florcitas, tarjetitas para el día de la mamá, para vender. También estoy haciendo portacolero. El portacolero lo pinto yo. La Meli me lo compra, después yo le doy una manita de blanco y después yo le doy dos manitas de pintura y después lo organizamos, le pasamos un brillito. Primero lo hacíamos en la casa de mi tía. Ahora, como tenemos muchas tarjetas, pedidos de tarjetas para hacer, lo hago en la casa de la Yali, en el departamento de ella. ¿Por dónde lo metes? Por el FEI. La Yali me hizo un FEI en los computadores de ella y ahí me llevan la Yali, la gente le piden, le pasan el pedido y ahí la Yali va anotando. ¿Y hacer regalos para qué fechas, Adri? Para el día del amigo, para el día de la madre, el día del padre. Adri, ¿por qué decidiste hacer esto? Porque me gusta. Me gusta dibujar, leer, escribir. Bueno, hago esto. Estas son tarjetitas que dice feliz cumpleaños. Estos son anotadores para anotar cosas. Estos son individuales para cuando uno desayuno, para poner la casa o para un centro de mesa, para poner un florito arriba, por ejemplo. Este es un portacolero que es para poner colita. Esto me lo hizo mi tía, me lo hizo el crochet de mi tía. Y después la Yali me los pegó con una pistolita con silicona. Y bueno, ella me la puse las perlas, pegó las florcitas, las colitas y bueno.